El bozal es un aparato que se pone alrededor del hocico de ciertos animales, especialmente en los perros, para que no puedan morder. Muchas personas ponen un bozal a su perro para evitar que coma cosas en el suelo, o ladre, u otras porque los obliga la ley. Pero, ¿sabías que existen varios tipos de bozal? ¿O que no le puedo poner cualquier bozal a mi perro? En este video te mostraré los principales tipos de bozal que existen en el mercado y te hablaré sobre las características y consecuencias para los que para mí causan daño en tu perro. Así que quédate y te lo cuento. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Camilo, asesor canino, experto en gestión emocional en perros con algunos conocimientos en etología. En este video hablaremos sobre unas herramientas que en la actualidad es bastante utilizadas, pero que por desconocimiento de muchos tutores no las saben utilizar o implementar. El bozal El bozal consiste en una estructura de cuero, plástico o metal que se adapta al hocico del animal, al cual se fija por una cinta que pasa por detrás de la cabeza. Los bozales se usan en diferentes situaciones. Por razones de seguridad, se ponen a algunos perros considerados perros agresivos cuando se sacan a pasear. O para evitar que la mascota consuma algún tipo de alimento en descomposición de la calle o se coma algo que le pueda lastimar. Es importante saber elegirlo según las necesidades y es fundamental las caricias y los premios durante el proceso para que el perro se acostumbre a usarlo. Tipos de bozal Su principal característica es tener la forma de cilindro o tubo abierto por delante. Para ser efectivo contra las mordeduras, este bozal tiene que ir ajustado al hocico del animal. Algunos tienen incluso un velcro para adaptarse mejor al hocico del perro. Sin embargo, al prevenir las mordeduras, también previene que el animal pueda abrir la boca, de manera que el perro no puede jadear. El jadeo es un comportamiento fundamental para regular la temperatura corporal y es especialmente importante cuando hace calor, cuando el perro está en estado de ejercicio o cuando es una situación muy estresante. Además, al no poder abrir la boca, el perro no puede beber y no puede recibir premios en comida, que podrían ser muy útiles para realizar trabajos de modificación de conducta mientras se utiliza el bozal como medida de seguridad. Estos bozales son más robustos y más seguros dado que impiden que el perro pueda morder. Si bien, dependiendo del tamaño y la forma del hocico del animal, pueden beber pero no comer a través de la rejilla. Estos bozales pueden provocar roces en la zona dorsal. Para evitar este tipo de rozaduras, algunos bozales incorporan una tira de tela suave o de cuero. El ajuste de la talla es complicado en algunos animales. En el caso de las razas de morro ancho, puede apretar un poco los laterales del hocico del animal, no permitiendo así que esté cómodo con el puesto. También es importante ajustar bien la talla para evitar que interfieran en el campo visual del animal o que puedan golpear sus ojos al moverse. Se trata en realidad de un tipo de bozal de cesta, pero presenta una serie de ventajas con respecto a los convencionales, como lo son. Es un bozal robusto, pero al mismo tiempo moldeable. Permite el jadeo, así como la ingesta de comida y agua, y evita la acumulación de sabiliva que es muy común en los anteriores. La zona de la nariz queda descubierta, por lo que no provoca rozaduras y permite que el perro pueda olfatear el suelo sin limitaciones. Incorpora una tira que sujeta el bozal a la cabeza por la parte frontal, evitando que el perro se lo pueda sacar. Además se puede sujetar al collar, aumentando con todo ello la seguridad. Este bozal de impacto se emplea para perros de servicios, defensa y trabajo de mordida. Solo debe ser usado por profesionales del sector. Está fabricado a mano en cuero reforzado con metal y con un revestimiento protector para los dientes. Permite abrir la boca, deja comer, tomar agua y jadear al animal. Los perritos branquicéfalos o ñatos son aquellos perros de razas como el bulldog francés, bulldog inglés, boston terrier o puk. Estos perros tienen un cráneo redondo y un hocico achatado, por lo que un bozal común será incómodo. Puede prevenir eficazmente que los perros muerdan, ladran desordenados, mastiquen y coman de forma ininterrumpida. Este bozal cuenta con una malla transparente y un borde suave. Material ligero, agradable para la piel y fácil de limpiar. El bozal cuenta con dos cintas que pasan por detrás de las orejas y se cierran en la nuca. Y otra cinta que pasa por el frente y se conecta con la cinta de detrás. No permite abrir la boca al animal. No deja comer. No deja tomar agua. Aunque sí permite de alguna manera que jadeen. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haberse quedado a ver este video sobre los tipos de bozal. Si alguno se está preguntando cuál es el que yo mejor recomiendo. Bueno, en lo personal, el Basker Beat es el que yo recomendaría. Pero eso es una opinión más personal. Recuerden que, por lo general, cada tipo de bozal es para ciertas características en específica o ciertas funciones en específica. Exceptuando el bozal del tubo, ese jamás lo recomendaría. De por sí, porque todos los perros, el 100% de los perros necesitan jadear. Yo creo que te has dado cuenta que cuando tu perro lo vas a sacar a la calle, en la esquina o a la primera cuadra o a los dos minutos ya está abriendo la boca jadeando. Todos, absolutamente todos los perros necesitan abrir la boca para jadear. Y ese es el único bozal que no los permite eso. Hay un riesgo de que le pueda pasar algo a tu animal con ese bozal. De resto, los siguientes cumplen otras características de las cuales sí se podrían utilizar. Pero en lo personal, yo recomendaría el que les dije. Espero esta información les pueda ayudar para tomar una muy buena decisión a la hora de utilizar el bozal. Yo en lo personal también no trato de no utilizar bozal cuando trabajo con las mascotas. Porque esto, en vez de ayudarme en algo, me trae más consecuencias. Solo se utilizaría en casos específicos, en momentos específicos. Pero yo en lo personal trato de no utilizarlo. Pero, pues si ustedes lo necesitan o lo requieren, pues ya saben. Acá tienen un video donde pueden tomar una muy buena decisión. Recuerden que tengo redes sociales en Instagram, en Facebook, en Facebook, en Facebook. También les voy a dejar aquí abajo un link de mi web donde pueden tener acceso directo a una consultoría conmigo. Ahí pueden preguntar, pueden mirar, pueden chequear consultorías virtuales para los que estén fuera de mi país. Para los que estén en mi país, pues serían presenciales. Ahí pueden tener más información. Abajo les dejo en la descripción todos los links. Muchísimas gracias por haberse quedado a ver este video. Y espero verlos en una próxima ocasión.